Música Ubicado a 82 kilómetros de San Salvador, el refugio es uno de los municipios que tradicionalmente se ha dedicado a la agricultura y a la ganadería. Entre las actividades alternativas de sus pobladores se encuentra la elaboración de artesanías en barro, para lo cual los artesanos elaboran pinturas naturales con piedras extraídas de los auzoles de aguachapán y otros elementos de la zona. Música Florian Refugio aquí era una gran hacienda, llegaba hasta la línea del ferrocarril, ya por parte de gallina, y que los patrones tenían guardianes que en ese tiempo les decían colonos, colonos. Entonces ellos hicieron sus ranchitos y se formó el valle, había como unas 30 casitas lo más, era chico. Música También en lo que es, en lo que ahora es el parque municipal, anteriormente existían tres árboles de amate. Así también cuentan nuestros antepasados que donde estaban los tres árboles de amate llegaban circos. También allí se hacían como tipo ferias. Llegaban personas de diferentes lugares, tanto de Guatemala y de diferentes partes del país, a vender lo que eran artesanías, ya sea artesanías de barro como comales, ollas y petates. Le llamaban el refugio porque muchas personas venían y se refugiaban en ese lugar. Música Música Básicamente aquí en el municipio la gente se dedica a lo que es la agricultura y la ganadería. Música Bueno, hay muchos comercios como son librerías, farmacias, puestos de comida, este, como se llama, la nevería, hasta los que son puestos de venta de 12 y más. También está lo que son las ferreterías y así muchos comercios que son pequeños, verdad, pero que funcionan aquí en el municipio. Así también hay muchos artesanos los cuales elaboran artesanías de barro. Música Si nosotros comenzamos hace poco, quizás tenemos lo mucho, unos nueve o diez años de trabajar esto, lo que comenzaron fueron mis abuelos hace como unos, este, por decirlo así, 19 o 20 años, y hace bastante atrás. Música Música De aquí de lo que es el cantón para abajo hace, hay bastante familia, casi la mayoría trabaja esto. Así es, y más que todo son ramas, somos de la, se puede decir de la misma familia, solo que nosotros ya somos, eh, ya un poquito, a bastante atrás, ya de los más nuevos. Ya de los ancianos, ahí están mis tíos, el tío que comenzó, este, lo que es la, todo el trabajo, verdad, que descubrió cómo hacer todo esto. Y ahí se ha venido regando entre todo el cantón. Pues el barro lleva un proceso que lo hacemos, este, pateado. Ya teniendo el barro listo, pues se amasa, se le da un grosor específico, se pone sobre un molde. Música Y, pues se deja templar un momento en el sol y al sacar la pieza ya está. Música Bueno, a base de, de, siempre de las piezas, va, antiguas. Se veía de que se usaba pintura negra, roja, naranja, la más común, además. La pieza ya cuando está, cuando está seca, venimos y la quemamos y en vez de arrancarse la pintura, queda más penetrante. Música 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 Música